Música Hey, que pedo Ven, acércate Sabes, creo que dejaré de jugar War Robots un tiempo Ya no puedo con las Shock Trains, pero te dejaré mi cuenta de War Robots Ven, acércate, te enseñaré los robots que te dejaré Siempre que estés en apuros de balizas, puedes recurrir al Stalker Este chiquitín siempre te salvará de apuros Y nunca olvides a su fiel amigo Gepard Estos dos son robots de mucho cuidado al capturar balizas Tómalos, con ellos dos nunca te preocuparás de las balizas Está bien chingón El increíble Carnage Quizás ya no sirva como antes, pero si de repente te llega por atrás Es una bestia imparable El increíble Golden y Piteas Quizás no son robots muy útiles, pero nunca los separes En algún momento te sorprenderán El increíble Galahad Este robot aguanta muy bien la plasma Pero ten cuidado con los misiles Porque te podrán destruir muy fácil El increíble Lancelot Este robot es un tanque imparable Ten mucho cuidado cuando te encuentres con estos tres en batalla Son de lo más fuerte que hay en el juego El poderosísimo Rhino Este robot es de los más fuertes que he conocido Cuenta con un escudo físico que aguanta bastante y muchísimo Tiene una gran velocidad Lo cual lo convierte en un robot de mucho cuidado Sabes, solo te pido que los cuides mucho Y que no andes de farmer Ellos nunca han sido farmers Y espero que no lo sean No mames, ya son todos ¿Qué pedo? No mames, es Griffin ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Creí que lo había vendido por error Ese güey salta bien alto ¡Dámelo a la verga! El es Griffin El robot más fiel y ideal de todo el juego Y Sonic ha querido que él muriera Y ya no sirviera de nada Pero este robot Sabiéndolo utilizar de muy buena forma Es el mejor robot De Warrobix ¡Suscríbete al canal!